Así, buenas tardes, estamos en Comas, fuera del colegio Carlos Vice, y aquí ya decenas de padres de familia siguen haciendo cola. Ellos están incluso desde las 11 de la mañana del día de ayer a la espera de una vacante para que sus hijos puedan estudiar en este colegio, la mayoría en el turno de la mañana. Y eso que recién la matrícula empieza el día de mañana a las 8 exactamente, o sea que les falta aún mucho más por esperar a los padres de familia que ya están aquí en este punto esperando matricular a sus hijos. Señora, ¿por qué opta por este colegio? ¿Es un colegio bueno? La primera vez que he venido acá, sí. ¿Qué le han dicho? ¿Que el colegio es bueno? ¿Hay buena educación acá? Sí, sí me han dicho que es bueno. ¿En qué horario quiere matricular usted? En la mañana. Pero en la tarde me dicen muchos que no porque es peligroso por la zona. Ah, claro, peligroso también por la zona. ¿A cuántos niños va a matricular usted? Ahorita nosotros tengo tres. ¿Tres tienen? ¿Qué años van a entrar? Este, en primero y en secundaria. Espera obtener ojalá una vacante. ¿Qué número es usted? ¿Y el anda su nombre? El 108. ¿108? ¿Y cuántos hay para en la mañana? No se sabe todavía, son como 200 y tanto. O sea, sí tiene oportunidad tal vez. Señora, ¿usted desde qué hora ha llegado? Desde las 5 y la mañana. Desde las 5 y se va a quedar también igual hasta el día de mañana. Bueno, ¿cómo va a ser para ir al baño, para comer? No sé, tendré que encargar mi colita e irme nomás, pues. Al chifa, al baño, al quilo, a los 50 centímetros. Está bien, para acá, para acá. Está bien, señora. Bueno, y siguen llegando más padres de familia. Las colas dicen que va a dar toda la vuelta a la manzana. Así que vamos a estar a la expectativa, sin duda, de lo que vaya a suceder. Y sobre todo, la llegada de más padres de familia, ya que recién las puertas del colegio se abren mañana a las 8 exactamente de la mañana. Esa es la información que tenemos desde Comas. Adelante con ustedes en Estudios.